Ceremonia de capitán, espero el inicio del juego entre Cimarrones de Querétaro y Burros Blancos en la catuera infantil AA, Onefa 2019, jornada 5 Kiko for parte de Cimarrones, inicia el encuentro, es una patada corta que abandona el terreno de juego se repite el kickoff 5 yardas atrás, ya la toma el feeder, comienza a hacer su regreso se estaba resbalando pero alcanzó a recuperarse y saclado cerca de la yarda 43 primero y diez, balón en la yarda 44 carrera por el lado derecho, se cierra bien la defensiva de Cimarrones segunda y ocho por avanzar para Burros, yarda 45 coreback, alcanza a sacar la bola y la hace personal tercera y cuatro, balón en el medio campo sweep por el lado izquierdo corta bien pero apenas cruza la marca del primer diez primer diez ya la 45 segunda y seis, yarda 42 coreback lo presionan, hay un pañuelo en el terreno de juego castigo de holding segunda oportunidad, cerca de 15 por avanzar coreback le estaba haciendo personal tercera y once por avanzar, yarda 46 de inmediato le cae ahí el defensivo de Cimarrones excelente cobertura defensiva cuarta oportunidad, situación de patada de espeje primero y diez por avanzar para Cimarrones de Querétaro segunda y seis por avanzar, balón en la yarda treinta pase completo excelente movimiento ahí del jugador de Cimarrones que pone primero y diez primer diez cimarrones, balón en la yarda 40 primera oportunidad y 15 por avanzar después de un procedimiento ilegal después de un procedimiento ilegal excelente acarreo por el lado izquierdo para Cimarrones primero y diez, balón cerca del medio campo segunda oportunidad y media yarda para el primero y diez pase incompleto y con ese acarreo lo van a conseguir ya en territorio de burros blancos pase incompleto balón en la yarda 47 primer y diez pase incompleto Yarda 47 Segunda y 10 Pasé incompleto Tercer y 10 Cuarta y 10 Situación de patada de espeje Primer 10 Burros blancos Palo de la yarda 30 Pasé completo Castigo de holding En contra de burros Primero y 20 Después de un castigo de holding Korebak le intenta hacer personal y Se cierra bien la defensa de Sumaroli Segunda oportunidad cerca de 20 por avanzar Valor en la yarda 20 Korebak Pase pantalla Y en la persecución Lo grande de tenerla será Tercer y largo Tercer y 10 por avanzar Korebak se echa para atrás Lanza su pase totalmente solo Pase incompleto Cuarta oportunidad Situación de patada de espeje Una patada Que no logra controlar Es un fumble que recupera Burros blancos Inicia el segundo cuarto Marcador empatado a 0 puntos Entre burros y cimarrones Primero y 10 En la 40 Para burros blancos Una carrera Y número 77 En la tacleada por parte de cimarrones Segunda oportunidad Trece por avanzar Segunda oportunidad Trece por avanzar Tercer oportunidad Cerca de quince por avanzar Pase pantalla Sigue moviendo las piernas Hay un fumble en la jugada Un fumble que recupera cimarrones Hay un pañuelo en el terreno en juego Silver y 10 Son ver y 10 Para cimarrones balón en la guerra 27 aproximadamente ¡Bua! 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 ¿Bua! ¡Bua! 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 Segunda oportunidad y 13 por avanzar. Pasé incompleto. Tercera y 13 por avanzar. Coneback. Intentaba salir de la bolsa para lanzar. Es una buena cobertura defensiva de burros blancos. Cuarta oportunidad. Cerca de 20 por avanzar. Situación de patada de espeje. Un centro alto. Apenas logra controlarlo. Un fumble que abandona el terreno del juego. Primero y 10. Valor de la Yara. 30 para burros blancos. Segunda y cinco por avanzar. Y el patado para burros blancos. E intento de punto extra. Y el punto extra es bueno. Intento de punto extra. Marcador al segundo cuarto. Siete para burros blancos. Cero para cimarrones. Infantil AA. Jornada cinco. Primero y diez. Cimarrones. Valor de la Yarda. 23. Paseo incompleto. Le van a marcar interferencia. Al jugador de burros blancos. Primero y diez. Valor de la Yarda. 37. Segunda y quince por avanzar. Dos minutos para finalizar la primera mitad. Taser incompleto. Tercer y cerca de quince por avanzar. ¡Cuierta y quince! ¡Cuierta y quince! ¡Cuierta! Pase completo, hay compañeros de interrón en el juego Tercera y cerca de 20 por avanzar Cuarta oportunidad, situación de patada de espeje Cuarta y cerca de 20 por avanzar Es un mal centro, logra controlarlo Número 3 Ya realiza la patada Primero y 10 Balón cerca del medio campo Pase a punta de ser interceptado Se cruzó bien el número 3 De Cimarrones Segunda y 10 Balón al medio campo Hay un pañuelo en el terreno del juego Holding en contra de Burros Segunda oportunidad, 20 por avanzar Balón en la yarda 40 Pasión incompleto Tercera oportunidad, 20 por avanzar Speed por el lado izquierdo Se corta bien el corredor al centro del campo Sigue moviendo las piernas Pase a un problema Comun El corredor al centro del campo Al centro del campo Hay un hoteo Su o la Está Que Conun El corredor al centro del campo Inicia el tercer cuarto del encuentro El marcador 7 para Burros Blancos 0 para Cimarrones Infantil AA Onefa 2019 Jornada 5 Primero y 10 por avanzar Carrera por el lado derecho Es un pañuelo en el terreno de juego Primera y 5 por avanzar Segunda y 5 por avanzar Pase completo y se va a ir hasta la zona de anotación Hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver que marca el oficial Primero y 10 para Cimarrones Fue un castigo de bloqueo por la espalda De nuevo otro pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver la decisión de los oficiales Tiempo fuera para Burros Blancos Primero y gol en la yarda 5 Primero y gol, balón en la yarda 5 Movimiento Y va a ser touchdown para Cimarrones Intento de conversión extra Cimarrones va por 2 puntos Jugada de resbalada Excelente Ahí la intervención defensiva Y Burros mantiene la ventaja Por un punto 7 a 6 Tercer cuarto Marcador tercer cuarto Del encuentro La ventaja para Burros Blancos 7 a 6 Infantil AA Jornada 5 Primero y 10 Valón en la yarda 31 31 Primero y 10 Valón en la yarda 47 Yarda 44 Primero y 17 Por avanzar Un castigo en la yarda Un castigo de holding En contra de Burros Blancos Coreback en el scramble Se cierra bien la defensiva De Cimarrones Yarda 44 Segunda y 17 Coreback En el scramble de nuevo En el scramble de nuevo Tercero y 13 Valón en el medio campo Pase pantalla Rompe dos castateadas Y se va a ir Hasta cerca de la yarda 15 Primero y 10 Borros blancos Pase incompleto Se jugaba segunda y 10 Un blitz del número 38 De Cimarrones Y es Un sack Para los de Querétaro Tercero y 13 Por avanzar Paso completo Le estaba malabareando Y al final Tiene el control Del ovoide Número 82 De Burros Blancos Intento de gol De campo Tumba al centro Y detiene el equipo De Cimarrones Inicia el último cuarto Inicia el último cuarto del encuentro 7 para Burros 6 para Cimarrones Categoría infantil Categoría infantil Doble A ONEFA 2019 Jornada 5 Segunda oportunidad Segunda oportunidad Tres por avanzar Primero y 10 Balón colocado En la altura de la yarda 29 Pase incompleto Balón colocado En la yarda 29 Segunda y 10 Segunda y 15 Tres por avanzar 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 Pase completo Tres por avanzar 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 Primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Burros Blancos. Segunda oportunidad, cerca de 10 por avanzar. El coreback, lanza su pase, pase completo. Primero y 10 por avanzar, balón colocado dentro de la yarda, 36. Castigo en la jugada. Holdings en contra de Burros. Dos minutos para finalizar el encuentro. Primero y 10, balón en la yarda, 45. Pase completo. Una buena lectura de la defensiva de Sumarrones. Segunda oportunidad, más de 20 por avanzar. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Tercera y 7 por avanzar. La carrera por el lado izquierdo, sigue moviendo las piernas. Cuarta y una. Ahora va Kizik. Primero y 10, Burros. Balón en la yarda, 24. En este momento finaliza el encuentro. El marcador. 7 para Burros Blancos. 6 para Sumarrones. En la categoría Infantil AA, Onefa 2019. Jornada 5.